¡Luyatito! ¡Va a esperar! Sí, no creo. Que ya, ya no creo. ¿Te viste cómo son estos? Mejó para venderte. Te lo meten antes. No creo. No, recién salió el... el Cold War, así que... seguro van a esperar un poco. No, igual es otra... otra empresa... ¿Ah, sí? ¿No es la misma? Sí. ¿Y va a ser el mismo que hizo este? ¡Están moviendo! Estaba por acá, ¿eh? ¿Viste? Cabeza de chota. No, boludo. ¡Déjate de joder, boludo! No, boludo. ¡Déjate de joder! ¡Opa! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por los ladros salieron! No sabía para dónde tirar, boludo. Oh, ¡por atrás! No, vamos a ver! ¡No! ¡No! ¡Y! ¡Verdad! 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 Estaba buscando a ese que mataste vos Concha, tu madre Dos más hay No, no uno, dos hay No, no uno We got an aircraft in your area Ah, el chupapija del hacha Recon flight concluded Y no mueren los hijos de puta, boludo Cuando los tiras Tienen el coso ese para No tenes caído No tenes daño No tenes caído 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 No, está abajo No, no Me quedo metido de adentro Mirá donde esta parado campeando en un rincón Me robó el arma el chupapija boludo Abajo, abajo, abajo Se metió por abajo, abajo Abajo, abajo Me mató Boludo, a mi me clavó ya ve Estaba como a 2 metros boludo cuando me clavó ¡Vamos! 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 Boludo, no lo puedo sacar chabón ¡La concha de tu madre! ¿Vamos? ¡Vamos! No, boludo, no puede ser este pibe, boludo ¿Lo que se está campeando este pibe en ese coso? ¡Qué verga, viejo! Boludo, vamos a perder, ¿eh? ¿Te digo yo que vamos a perder? ¡Toma, la concha de tu madre! ¡Mirá el equipo nuestro, boludo! ¡Játe de joder, chabón! ¡Son una verga, boludo! ¡Uy, pimba! ¡Alto tiro!